Quería hacer este vídeo desde hace tiempo, hablar un poco sobre algunas cosas que a mí me ayudaron a mejorar mi relación con la comida o a tener una alimentación intuitiva, pero creo que es un tema delicado, obviamente, y yo no soy ninguna profesional. Y ya sabéis que yo siempre defenderé la importancia del psicólogo y nada de lo que yo diga aquí puede sustituir a eso. Especialmente si estáis pasando o creéis que estáis pasando por un trastorno alimentario, no tengáis miedo en pedir ayuda porque eso de verdad os va a hacer más fuertes. Yo solo quiero contar mi experiencia, algunas cosas que a mí me han ayudado, que no significa que vayan a servir para todo el mundo. Hay que dejar claro que no todo el mundo está preparado para una alimentación intuitiva, tal vez no sea para ti en este momento. Pero bueno, para eso estamos, para compartir nuestra experiencia por si le sirve a alguien y si no, pues no pasa nada. Este vídeo no va a ser un paso a paso de exactamente lo que tienes que hacer para mejorar tu relación con la comida. Ojalá pudiera daros algo como eso, ya sabéis lo que me gusta a mí, un paso a paso. Pero no os lo puedo dar porque simplemente no creo que lo haya, es un proceso muy diferente para cada persona. Ni siquiera yo sé los pasos que seguís en este proceso, así que estos son simplemente algunas ideas, algunas cosas que a mí me ayudaron para tener la mentalidad que tengo ahora. Así que nada, tengo la sensación de que voy a hablar bastante porque cuando hago un vídeo sobre estos temas... No hay quien me calle. Así que nada, cogeros un café, un té, un tentempié, poneros a hacer otra cosa si queréis mientras me escucháis... Y vamos a empezar. Lo primero que a mí me ayudó bastante fue tener un lenguaje neutro con la comida. El lenguaje con el que nos referimos a la comida, ya sea en tu cabeza como en voz alta, es muy importante, aunque parezca que no. Cuando tú ves una galleta e inmediatamente aparece en tu cabeza la palabra malo o insaludable, es muy normal cogerle miedo a esa galleta o incluso sentirte culpable cuando te la comes. Obviamente hay alimentos más nutritivos que otros y hay alimentos que tenemos que consumir con más frecuencia que otros. Y está bien conocer lo que nos puede ofrecer cada comida o cada alimento, pero para eso no es necesario caer en extremos como estos malos y estos buenos. Porque de verdad, aunque parezca insignificante, termina jugando con nuestra mente. Ningún alimento en sí mismo es perjudicial para la salud, ni tampoco hay ningún superalimento que sea indispensable para la vida. Obviamente no nos vamos a decir que un pastel es buenísimo para la salud porque nuestra mente no se lo va a creer, pero simplemente me voy a comer un pastel, ni bueno ni malo, un pastel, comida, punto. Y ya le quitamos esa connotación negativa. Cuando tendemos a ver los alimentos como buenos y malos, caemos a veces a propósito, a veces sin darnos cuenta en las prohibiciones. Date permiso. Yo literalmente hubo un momento en el que yo me dije a mí misma, muy seria, en una conversación conmigo misma, Laura, no hay ningún alimento prohibido, no hay límite, puedes comer lo que te apetezca, lo que sea. Pero ¿cómo va a ser eso? Al principio va a ser un poco shock porque vamos a tener muchos antojos y puede dar un poco de miedo, sobre todo, a perder el control. Pero decir no a la prohibición de los alimentos no implica comer sin control. Puede que al principio experimentemos eso porque nuestro cuerpo tiene miedo de que le vuelva a cerrar el grifo. Entonces aprovecha ese momento para consumir más cantidad por si viene otro periodo de escasez, que es lo que entiende el cuerpo. El cuerpo no sabe nada ni de dieta ni de operación bikini, pero esto no dura para siempre. El cuerpo acaba relajándose, acaba adaptándose de nuevo. Así que no os culpabilicéis y sed buenas con vosotras mismas. Lo segundo es que intentes no evaluar compulsivamente las comidas que haces, la cantidad o lo que comes según el ejercicio que has hecho. Para mí era algo que mi cerebro hacía automáticamente terminar una comida y ya mi mente empezaba a hacer cálculos sobre si había comido demasiado, si había demasiados hidratos, si había comido suficiente verdura. Siempre según los parámetros que mi propia mente se había inventado y que ahora me doy cuenta de que no tenían ningún fundamento ni eran saludables. Intenta pillar a tu mente cuando empiece a evaluar porque normalmente cuando tenemos una relación mala con la comida lo hacemos desde una mentalidad demasiado exigente y perfeccionista. Así que vamos a salir perdiendo. Intenta concentrarte en cómo se siente el comer, el sabor, la textura, de disfrutar de lo que estás comiendo, de disfrutar de la compañía si estás comiendo con alguien en vez de estar preocupada por las calorías que tiene, por los macronutrientes, por las vitaminas, los beneficios, lo que sea. Yo algo que de hecho sigo haciendo ahora es tomar aire antes de empezar a comer. Una respiración profunda, cogemos aire y lo soltamos lentamente. Me ayuda como a concentrarme y a relajarme un poco antes de empezar a comer y también a concentrarme en el momento en el que estoy en vez de estar pensando en las miles de cosas que tengo en la cabeza. Lo siguiente que a mí me ayudó muchísimo fue quitar el foco del físico y ponerlo en otras sensaciones o en otros objetivos. Sé que esto no es fácil, no puedes de repente decir no me fijo en el físico. Y si no puedes quitar la atención del físico, añade otra cosa, añade otro objetivo con el que medir tu progreso, que no sea enteramente el físico. Para mí cambiar mi objetivo a ganar músculo, a ser más fuerte, a coger más peso en el gimnasio y empezar a entrenar y comer acorde a este objetivo, a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta que la comida no era mi enemigo, era mi combustible, era lo que me permitía conseguir este objetivo y otros muchos. Yo empecé a comer más con este objetivo en mente, obviamente también por salud, pero a partir de ahí me di cuenta que tenía mucha más energía, tenía mejor humor. Y para mí eso fue como, wow, no me había dado cuenta de lo cansada que me sentía todo el tiempo. No quiero volver a eso nunca más. Y eso como que me reforzó que estaba haciendo algo bien y que tenía que seguir por ahí. Me di cuenta que mi cuerpo podía ser y hacer más cosas aparte de estar delgado. Te aseguro que yo en el momento en el que estaba más enfocada en el físico y en el que estaba más delgada es cuando más perdida y más sola me he sentido. Y yo seguía sin aceptarme, mi autoestima seguía por los suelos porque no puedes pretender cambiar tu cuerpo mientras en el camino lo estás odiando. No va a funcionar, es que nunca va a ser suficiente. Lo siguiente que a mí me ayudó muchísimo fue seguir a cuenta tanto de YouTube como de Instagram que no fueran de fitness o de nutrición solamente. Buscar otros intereses, otros hobbies, algo que te haga desconectar de ese mundo. Darme cuenta de que hay más cosas en mi vida que me importan aparte de lo que como o del ejercicio que hago o dejo de hacer. Y una vez que empecé a abrir un poco la mente hacia otras cosas que también me importaban y que también disfrutaba, como que eso le quitó un poco de peso al tema del fitness en general y se volvió más fácil de alguna manera. Así que mira un poco el contenido que sueles ver, las cuentas que sigues en Instagram y pregúntate si hay variedad, si siguen un patrón, si siempre hablan de lo mismo, si te hace bien seguir ese tipo de contenido. Intenta sentarte contigo misma y preguntarte, vale, ¿me interesa algo más? ¿Puedo añadir más variedad a lo que consumo en Instagram? ¿O hay algo que me gustaría aprender que no tenga nada que ver con esto? No lo sé, busca otras cosas, seguro que hay miles de cosas que te interesan. Y en cuanto al contenido de fitness y esas cosas, a mí me ayudó muchísimo empezar a seguir a personas que hablaban sobre estos temas, sobre la salud mental y que tenían una buena relación con la comida y que no hablaban solo de perder peso o de hacer detox. Para mí fue como un soplo de aire fresco y como que me hizo sentir menos sola en el camino y como decirme a mí misma, mira, si esta chica puede no prohibirse ningún alimento, yo también puedo. Así que eso, cuidad el contenido que consumí. Lo siguiente de lo que quería hablar es que no te eches toda la culpa a ti misma. No lo achaques todo a no tengo fuerza de voluntad, no soy lo suficientemente fuerte, soy un fracaso, porque no es verdad. Estamos viviendo en un tiempo en el que estamos el 90% del tiempo bombardeados con información sobre perder peso, sobre dieta, sobre mantener la línea, sobre estar perfectas, especialmente las mujeres. Lidiamos con comentarios sobre el físico y nuestro cuerpo, y obviamente nuestro entorno y el contexto nos afecta y nos influencia. Yo todavía tengo días en los que no practico lo que predico, por así decirlo. Tengo días malos con mi cuerpo, tengo días en los que aparecen pensamientos negativos hacia la comida, y es que es parte de la vida, quiera o no, va a haber siempre factores externos o situaciones que nos afecten. Ningún día de nuestra vida es exactamente igual a otro, así que es normal que nuestras emociones, nuestras elecciones, las decisiones que tomamos cada día cambien. Y está bien, y lo estás haciendo lo mejor que puedes en ese momento. Y lo último, así muy rápido, es honrar a tu hambre, tanto el hambre normal como el hambre emocional, porque el hambre emocional siempre suele tener una reputación negativa, y también hay que escucharla. Y si tiendes a gestionar todas tus emociones con la comida, primero reflexiona sobre cuáles son esas emociones, y por qué aparecen, y busca herramientas, busca recursos, estrategias que te ayuden a gestionarlas. Y para terminar, por si necesitáis más información o queréis aprender más sobre esto, os quiero recomendar un libro que me leí hace poco, y que me resultó súper interesante. Y mientras lo estaba leyendo, siempre estaba pensando lo bien que me habría venido este libro cuando estaba en esa época, en la que tenía mala relación con la comida. El libro se llama Psiconutrición, y creo que tiene cosas bastante interesantes, tiene bastantes actividades y bastantes cosas sobre las que desflexionar si queréis mejorar vuestra relación con la comida. Y creo que básicamente eso era todo de lo que quería hablar en este vídeo. Yo repito que habrá personas que durante este proceso necesiten el apoyo de un profesional, y no pasa nada. De hecho, abajo os voy a dejar algunas cuentas, tanto de nutricionistas como de psicólogos, que hablan mucho sobre este tema, y que os pueden ayudar más que yo. Y nada, eso era todo. No quiero enrollarme mucho más. Ya sabéis que le podéis dar a me gusta si os ha gustado este vídeo, y también os podéis suscribir aquí abajo si os gustan este tipo de vídeos. Muchísimas gracias por verme una semana más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.